Sigue asombrando después de su inicio liguero y ayer consiguió la victoria ante el Molde en su estreno ya en serio, por primera vez en la historia en la UEFA. Y lo hizo con este golazo de John Pérez Bolo, que después de un se sancera al control, bate a Bakker en el 14 del primer periodo. Es para ilusionar, pero... A poco se puede, ¿no?, ponerse ya alocado creyendo ya que vamos a ganar todo. O sea que... En la segunda mitad, Juno Lopetegui adivinó el lanzamiento de penalti de los noruegos y John Pérez Bolo pudo haber sentenciado la eliminatoria. Este rayo parece más un ciclón. Gracias.